¿Quién va a la COP16? Es un encuentro de burócrata, o sea, llega a Australia con cinco lagartos, llega a Estados Unidos con veinte. Mi pregunta es, ¿esto qué le va a dejar al país? No, a Cali le va a dejar mucho. O sea, es mejor hacer una final de la Champions League, van como cincuenta mil personas. Esa es el tráfico de gente. Usted ha sido director de noticieros. Sí. Dígame, ¿en qué noticiero va a haber un registro de la COP16? Dígame, ¿qué nota es? ¿Es la cuarta, la quinta, la primera o la segunda? No. Sincero, sin nos deciremos, de verdad. Pues en los de Telepacífico, va a haber pido de todo. Los medios nacionales. Lo de hoy es un hasta pronto. Entretanto, tendrá unos meses para dormir, hasta un poco más tarde, como ese guerrero que deja descansar la espada por unos días, recalibrar, respirar, alimentar el cuerpo, el alma, devolverle algo a mi esposa y a mis hijos. De nuevo, me estoy despidiendo con un gran sentimiento de orgullo y de gratitud. Finalmente, quiero dar las gracias a mi Dios y, por supuesto, de nuevo a RCN y a la organización Ardila por haberme permitido, con trabajo honesto y en equipo, sacar adelante otro proyecto de medios. Me voy en los mejores términos y con agradecimientos inmensos a este lugar.